Lo de nosotros no es normal Esto nunca debió pasar Lo tomaste personal Tú te dejaste llevar Con los comentarios de más Y te dañaron la cabeza Por chinos que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que uno es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesas Muy personal Lo de nosotros no era normal No había confianza ni aquí ni allá Más que este amor Pesó mala inseguridad Si nos amábamos Si tú me conocías Nos quemó el juego Tú insegura Sobraron dudas Y te dañaron la cabeza Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Que nunca debiste es guardar el pasado Siempre fui claro, no me preguntes si no contesto Mensajes de textos con pretextos Quiero que veas, aprendas y sientas Que lo de nosotros no es normal y así no brega Que te vaya bien, aunque no sea por mucho pero esta vez Dale mente al tiempo que vas a perder No te molestes si con otra me ves Ya lo sabes Lo de nosotros no es normal Esto nunca debió pasar Lo tomaste personal Y te dejaste llevar Con los comentarios de más Y te dañaron la cabeza Por chismes que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que uno es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesas Muy personal Sky, Rompiendo el bajo Bull Nene J Balvin El Capitán Yandel ¡Opte! 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 ¡Gracias por ver!